...y trabaja el Litoral Group. ¡Uy! ¿Qué le pasó a Scalvi? ¡Scalvi afuera volcó! ¡Uy! ¡Qué piña! ¡Tremenda piña de Augusto Scalvi! ¿Qué le pasó a Scalvi? ¡Una cosa de locos! ¡No se puede creer lo de Scalvi! ¡Cómo voló! Venía conservando la punta del campeonato. Algo se le rompió a Scalvi. ¡Piñón de Augusto Scalvi! ¡Auto de seguridad! ¡Mamita querida! Va a bajar por su propio medio, seguro. Tranquilo, Juanjo. ¿Qué le pasó a Milo Scalvi? ¡Cómo voló el auto de Augusto! ¡Tremenda piña de Augusto Scalvi!